En el vídeo de hoy abriremos 34 star drops que nos guardamos de la temporada anterior para abrirlos en esta nueva temporada Como ya sabéis si os guardáis cosas de la temporada anterior podéis abrirlas en la siguiente Así que esto es lo que hice ayer en el directo de Twitch que como ya sabéis me llamo MrGero10 igual Y si queréis ver estas cosas en directo pues podéis seguirme por allá también Quiero que pongas por los comentarios cuantos drops legendarios y míticos creéis que me tocan en este vídeo Así que deja tu like y vamos a ello En teoría tenemos para abrir 34 star drops los cuales mínimo 2 van a ser legendarios 100% O sea cuantos legendarios creéis que me tocan en 34 star drops Yo digo que me toca un personaje nuevo 100% Mínimo 1 me toca Ahí tenemos 34 star drops recompensa de la temporada 26 Se viene 3, 2, 1 Empezamos el opening Primer star drop de los 34 Súper especial vale Y mítico primer star drop Vale este opening va a ser tocho este opening Este opening va a ser una locura chas Que me toquen el primer star drop En plan como que thank you Vale siguiente star drop Por favor dame otro mítico tío Solo para que el anterior no sea tan malo Súper especial súper especial Bueno se quedan súper especial Era lógico la verdad Siguiente Especial 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 Al menos fue educado si la verdad es que al menos ha sido educado A ver especial Súper especial ok Épico cuidado Se quedan épicos bueno Necesito gente sobre todo crédito Necesito también puntos de fuerza para mejorar personajes Porque oro tengo bastante Que tengo todavía unos 10.000 de oro Así que puntos de fuerza Y créditos vendría bien para educar personajes y tal Y para mejorarlo Así que bueno siguiente star drop Especial 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 Nada ok Si no suenan monedas al abrirlo Es got el star drop Tío os lo prometo que nunca sé cuando suenan monedas O sea es ¿Hayan suenan monedas ahí? ¿O cuando tienen que suenan monedas? O sea exactamente O sea es que nunca he entendido eso Siempre me decís ¿Han suenan monedas o algo así? ¿Eso eran monedas? Y ahora va a tocar monedas ¿En serio? A ver Es verdad A ver Este no son monedas O sea tío no tienen ni idea de eso Qué locura vale A ver Especial 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 Vale aquí van a ser duplicadores Ok a ver siguiente ¡Son monedas! Súper especial Vale No son monedas chat Habéis timado Yo creo que eso es full random Y es un mito del browser 100% O puntos también Ah vale pueden ser monedas o puntos Vale aquí no hay Esto es una skin 100% Ya veréis Especial 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 Una skin 100% con especial Vale siguiente No sé si ha sonado ahí No me he dado cuenta Ahí había sonado supongo Este también ha sonado Tío suenan todos tío Esto es una mierda tío Por favor va También ha sonado creo A ver Ah Ok Moneda Este no ha sonado Épico ojo Este no ha sonado Ahí se quedan épicos tío Eh que me dan Tío Puedes pagar Dame emotes tío Que me dan igual Por favor Dame algo interesante Aquí son monedas Nada Vale Otra de monedas Ok Una pregunta O sea iba a decir Que si una cuenta rollo Tiene todos los demonetes Del juego Es más probable Que te salgan En plan Todo lo demás Otra vez monedas Bro El peor opening De la historia Otra vez monedas Super bien Super especial El peor opening Especial Épico Tío Tío no sube Otro emote No Que me han tocado 18 emotes Ya en el opening No sé cuánto stardom llevo Pero aquí ni monedas Vale Esto es legendario 100% Atento Mirad 3, 2, 1 No me va a tocar Absolutamente nada En 34 stardom Voy a ser así O sea Rollo Va a ser el peor opening De la historia Pero eso era monedas ¿No? Mítico Mítico Pero eso era monedas O sea Va a tocar una mierda ¿No? Tío 200 puntos de fuerza Mítico Tío No puede ser verdad Tío Quiero mínimo una skin O sea Rollo Ya me conformo Con una skin O sea Que no sea Un personaje nuevo Tío O sea Que sea una skin Nada Estos son monedas Tío Son monedas Otra vez Mítico No te puedo creer ¡Hombre! En legendario No pueden tocar monedas Ni puntos ¿No? ¿O sí? ¡Ojo! ¡Eh! ¡Eh! Está guapa Bueno A ver Si alguien lo dice por el chat Yo le creeré La verdad F chat Sigamos Nuestro opening De cosas malas Vale Este no son monedas Y es No es nada O sea Perfecto No es nada Oye No sé cuánto llevo ya Pero se estará acabando el opening Y me ha tocado una skin del primo Tío Lo máximo En 34 star drops Yo Ahí me va a dar algo Tío Nada tío Especial Tío Una skin del primo En 34 star drops Tío ¿Me lo estás diciendo en serio? Aparte Me ha tocado súper pocos créditos O sea Ha sido el peor opening de la historia No me ha tocado nada Este opening Va a ser tocho Este opening Este opening va a ser una locura Chats Todavía queda la oportunidad De mejorar el pack opening De star drops Que hemos hecho Todavía quedan Quedan star drops Por aquí para pillar Vamos a reclamar todo Perfecto Aquí se viene el El personaje 100% Atentos Primer star drop Legendario Casi Casi Es el siguiente El siguiente es legendario Mira Legendario Este no era Es el siguiente Este Legendario Ojo Casi Tío Es horrible Esto es legendario 100% O sea No puede ser O sea Esto no puede No ser legendario En plan Es imposible Es imposible 3, 2, 1 Lo sabía Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Estaba clarísimo Era legendario Estaba clarísimo Vale El pack opening Puede mejorar muchísimo Puede mejorar muchísimo Ahora mismo Por favor Una skin guapa O un personaje nuevo Tío Un personaje nuevo Va Si cae carito Lloro Bro Bro Callao Skin de Barley Hiper de genio 3, 2, 1 Hiper de jessie Es buena Esta hiper Y aparte la utilizo En competitivo Es god Es god Es god Es god Es god Está god Está god Bien 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 Está muy bien Está muy bien La verdad No es un personaje nuevo Que me hace más ilusión Sacarlo Pero está muy bien La verdad Ahora si maxeo A jessie al 11 En competitivo Arraso Con la hipercarga Locura Sabéis que pasa Que no sabéis Una cosa Y es que En estos 4 Star drops Que quedan Todavía falta Otro legendario Con un personaje Pero vosotros No lo sabéis Mirad Especial Especial Súper especial Casi Ya veréis O sea En esos 3 que quedan Hay un legendario Súper especial Épico Ay ay Que bien que ha estado Imagina Gadget de Jackie Bueno No está mal Todavía falta el legendario Es imposible Que en el último Sale legendario No puede ser O sea En el último Es imposible Que toque legendario O sea Hay 0 posibilidades 3, 2, 1 Son a monedas RIP F F Era demasiado Ya la verdad Era demasiado Era demasiado Igualmente Jugando hoy Con las misiones Y tal Vamos a desbloquear Más star drops De aquí Bueno Entre los star drops De ahí Y tal Nos falta nada Para conseguir una skin Tenemos 4.984 blindes Nos queda muy poco Quinton Tres 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 Tres